¿Quién está listo para un poco de pastel de cumpleaños? ¡Ah, ya! ¡Feliz cumpleaños, ha querido Theo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Espero que no se golpee contra el cristal. ¡Miren, bebés! No es una luciérnaga. Es una Glow Pixie Mini. ¡Pobrecita! ¡Está sola! ¡Tenemos que cuidarla! ¡Tarán! ¡Oh! Es una cama perfecta para una dulce Glow Pixie Mini. ¡Bebés son muy amables! ¡Ah! ¡Oh! 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 No pasa nada. Somos tus amigos, Pixie Mini. ¡Oh! ¡Bibi Alive! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, bebés! ¡A ver sus pinturas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Es la alarma pixie perdida! ¡Una Glopixie Mini ha desaparecido! ¡Podría estar en gran peligro! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso, hora de volar! ¡Oh! 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 ¡ ¡Oh! ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Hagamos que todo brille de nuevo! ¡Sala! Dijo la mamá dinosaurio mientras volaba por el aire, buscando a su pequeña dinosaurio bebé por todas partes. ¡Mira! Dijo la mamá dinosaurio. ¡Ahí está mi bebé justo a... ¡Somos nosotras! ¡Somos nosotras! ¡Las Glow Pixies! Lo lamentamos. No queríamos asustarlos. ¡Hemos estado buscando a una Pixie Mini perdida por todas partes! ¡Han visto a... ¡Ahí estás! ¡Gracias al brillo! Y parece que Charlie y los bebés cuidaron muy bien de ti. Y después de encontrar a su bebé dinosaurio, la mamá y la bebé vivieron... ¡Shh! ¡Silencio! 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 ¡Silencio!